El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Senado de la República a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para escuchar todas las voces y resolver las diferencias sobre la Ley de Seguridad Interior. La Embajada de Estados Unidos en Israel no se instalará en Jerusalén en al menos dos años, declaró el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. Los dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano acudieron a la sede del Instituto Nacional Electoral para la entrega del convenio de la coalición ahora llamada Por México al Frente de cara a los comicios federales del 2018. La creación de una turbina eólica que genera agua potable hecha por estudiantes de Perú ganó el primer lugar de Una Idea para Cambiar la Historia 2017, un concurso realizado por el canal History en América Latina. La Federación Internacional de Automovilismo nombró al Gran Premio de México por tercera ocasión consecutiva el mejor evento del año de Fórmula 1. En el primer día de la exhibición en Canadá de la más reciente película de Guillermo del Toro, The Shape of Water, la crítica canadiense la colocó como favorita para los premios Oscar, incluida una estatuilla para la protagonista Sally Hawkins. Agentes de la policía francesa recuperaron 10 obras entre las que destacan 7 litografías y 3 cuadros del artista español Pablo Picasso robadas entre octubre y noviembre de este año, las cuales estaban ocultas en una casa de campo en las afueras del sureño puerto de Niza. Notimex, comunicación global.